Soy la más pequeña aldea en un distante lugar Soy el ruido y la marea del inmenso mar No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal Si me quieres o me dejas, me da igual Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy Viajo solo por el mundo y feliz estoy Amo el sol que se levanta, la fragancia de una flor Y me gusta como cae el tarro y señor Soy como la brisa que siempre deprisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy Sin una despedida Soy el agua de los ríos que corriendo siempre está Todo lo que tengo es mío y de los demás Soy un gallo en la mañana jugando al anochecer Y he cubrido la manzana del placer Soy un mendigo ante el diablo, un millonario ante Dios Hablo poco cuando hablo, sin arruzar la voz Soy además mentiroso, validoso y buen actor Y quisiera ser dichoso en el amor Soy como la brisa que siempre deprisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy Sin una despedida Yo soy como el verano No, no anuncia su partida Y te llevo de la mano por una ruta perdida Sin una despedida Soy como el ave que va volando No, no anuncia su partida No tengo hora, no tengo prisa Sin una despedida Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo voy y vengo por cualquiera Soy la brisa que al pasar se va Y ahora estoy aquí, mañana ya Aquella brisa que no vuelve más Yo soy bandolero, igual que el dinero Soy la brisa que al pasar se va Que un día llegue y se queda y al otro no está Aquella brisa que no vuelve más ¡Uy! Y Berquito, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mi gente, llevando la clave Sube, sube, sube Míralo otra vez ¡Va a pasar mi García! Yo no sé si volveré Yo soy la brisa que al pasar se va Si pasé por aquí Por favor no me esperé Aquella brisa que no vuelve más Yo soy como la brisa cuando empieza a soplar Yo soy la brisa que al pasar se va Soy impredecible Difícil de adivinar Aquella brisa que no vuelve más ¡Oye! ¡Oye! ¡Ja! Ya acabó esto ¡Ya acabó, tío! ¡Tá bueno que está! ¡Oye! 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 Gracias.